Hola queridos amigos de Ilustre, quiero invitarlos a la próxima charla que quiero compartir con ustedes. Quiero invitarlos a recorrer la Basílica de Santa Sofía. Este mes un nuevo templo en el que nos vamos a pasear a través del tiempo por los mitos y leyendas que dieron origen, a la que se considera una de las construcciones arquitectónicas más maravillosas del mundo entero. Quiero invitarlos a recorrer sus pasillos, los coloridos mármoles y sin duda el maravilloso arte del mosaico bizantino que es absolutamente inconfundible. Los espero a recorrer una de las piezas más hermosas de la historia, Santa Sofía, la joya de Bizancio. Los espero.